Venezuela, tengan todos muy buenas tardes, hoy lunes 7 de enero, sean todos bienvenidos al presente recorrido informativo en la noticia de Espertina y de inmediato iniciamos y es que nos trasladamos hasta el Palacio de Miraflores, allí se encuentra nuestra compañera Jonely Lunki con información importante, adelante Jonely te escuchamos Feliz tarde para todas las personas que sintonizan esta hora venezolana de televisión, en efecto nosotros continuamos en el Palacio de Miraflores donde hace llegada el Presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, quien nos dará las conclusiones de esta reunión que se sostuvo con la empresa francesa, escuchemos Buenas tardes a todos los periodistas, camarógrafos, fotógrafos, técnicos, hoy lunes 7 de enero del año 2018 lunes, primer lunes, ¿verdad? del año 2019, perdón primer lunes del año 2019 lunes de trabajo está activado desde temprano como siempre reuniones y atendiendo diversos asuntos nacionales, internacionales ahí empezaron las clases ya, se regresaron los niños, las niñas la juventud a sus aulas de clases de manera progresiva los venezolanos se van incorporando a la actividad luego de las fiestas decembrinas luego de la fiesta del año nuevo bueno, ya incorporándose a las actividades laborales, educativas a las actividades en general estamos monitoreando el arranque de clases que se ha dado con buen pie el arranque de clases el día de hoy 7 y también atendiendo hoy tuvo una importante reunión con una empresa francesa muy poderosa de inversión petrolera se ha llegado a un buen acuerdo de inversión petrolera para elevar la producción de un importante campo en el estado Zulia en el marco de lo que es las inversiones internacionales en el plan 2019 2019 2025 hemos arrancado con fuerza el fortalecimiento de nuestra industria petrolera la recuperación de la industria petrolera la nueva dinámica productiva de la industria petrolera venezolana el nuevo marco de inversiones de la industria petrolera que le garantiza a todos los inversionistas internacionales la seguridad jurídica legal institucional para que podamos en sociedad ir a la inversión y a la producción petrolera hoy he tenido una muy importante reunión con inversionistas franceses que me han ratificado su confianza en Venezuela su confianza en las inversiones que van a hacer su interés de ampliar el marco de inversiones más adelante más allá de lo que ya hemos firmado y acordado ahora y de seguir avanzando esto es muy importante y Venezuela debe saberlo nosotros tenemos inversiones y estoy yo personalmente junto a la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez junto al ministro de petróleo y presidente de PDVSA mayor general Manuel Quevedo personalmente atendiendo la recuperación de la industria petrolera las inversiones nacionales que hay que hacer más efectivas mejorar ampliar todos los procesos productivos de PDVSA de los inversionistas nacionales como las inversiones internacionales que son muy importantes estuvimos revisando ahora luego de la reunión con la empresa francesa estuvimos revisando estuvimos revisando las inversiones internacionales en el marco del plan para llegar a una meta de un millón de barriles extraordinarios extra de producción petrolera un millón de barriles más para ir rodeando y llegando a la meta de dos millones quinientos mil barriles este año por lo menos este año hay que afincarse afinar todo el proceso de inversiones es muy importante que se sepa que se sepa Venezuela tiene varios frentes internacionales en cuanto a inversiones de primer nivel de máximo nivel con qué países del mundo inversionistas que yo estoy trabajando personalmente junto a la vicepresidenta junto al presidente de PDVSA inversiones de la China muy importante que se van a incrementar inversiones de Rusia estábamos llegando de Rusia hace un mes exactamente firmando acuerdos para incrementar la producción con las empresas rusas inversiones de Francia hoy hemos firmado con una nueva empresa francesa la producción petrolera en Venezuela inversiones de los Estados Unidos de Norteamérica inversiones de la India Turquía inversiones de varias empresas árabes de países árabes inversiones de España Italia Reino Unido Holanda Irán Malasia es un cuadro alentador y a las empresas de todos estos países que están ya trabajando en Venezuela les estoy haciendo una oferta especial para ampliar su cartera de inversiones en el nuevo marco de inversiones con seguridad jurídica estabilidad que le damos a las empresas petroleras eso es un tema clave que estuve trabajando hoy de manera especial porque en el transcurso de todo este mes de enero vamos a estar concretando las nuevas inversiones con empresas de todos estos países que he mencionado Venezuela debe saber estamos trabajando tiempo completo para la recuperación transformación productiva de PDVSA consiguiendo consiguiendo el capital la tecnología consiguiendo la capacidad financiera productiva de estas empresas que tienen experiencia a nivel del mundo y saben que Venezuela tiene un marco constitucional legal contractual de seguridad jurídica absoluta eso lo saben las empresas internacionales al lado de esto recibí una llamada hace unos minutos del presidente de la república de Turquía nuestra hermana Turquía presidente Endorgan estuvimos conversando un rato como siempre con gran amabilidad gran amistad dándonos el feliz año recordando su visita a Venezuela recientemente y he recibido la llamada del presidente Endorgan que me ha ratificado el apoyo de su gobierno y de Turquía al pueblo de la república bolivariana de Venezuela en el ejercicio de su soberanía nacional el apoyo a mi como presidente de la república reelecto y la venida a la toma de posesión del 10 de enero de una delegación importante de Turquía encabezada por su vicepresidente presidente de Turquía hemos ratificado los términos de nuestra relación nosotros hemos acordado las conversaciones que hemos tenido y hoy lo hemos ratificado en mantener comunicación permanente seguimiento a los convenios de cooperación en el campo financiero comercial energético minero en todos los campos de la cooperación entre Turquía y Venezuela que va viento en popa así que le agradezco al presidente de Turquía esta llamada hoy lunes 7 de enero y le transmito al pueblo venezolano lo que él me pidió que le transmitiera el presidente de Turquía me pidió que le transmitiera todo el apoyo de Turquía y del gobierno de la república de Turquía a la soberanía nacional del pueblo de Venezuela a la constitucionalidad de Venezuela y al presidente reelecto Nicolás Maduro de manera expresa tajante firme inequívoco ha sido el mensaje del presidente Endor Gam así que bueno hoy lunes 7 de enero le hago un llamado a todo nuestro pueblo para que sigamos reactivando pues ya en el arranque de enero todas las actividades productivas económicas educativas sociales 2019 ha entrado con bastante fuerza y hoy 7 de enero nosotros hemos asumido con fuerza energía de mucho trabajo el arranque de este año 2019 bienvenidos pues estoy a la orden ustedes si quieren formular alguna pregunta si buenas tardes señor presidente tenemos dos preguntas para usted en primer lugar pregunta el colega Daniel Vázquez de YBKM mundial buenas tardes presidente feliz año y feliz año también a los ministros y a la vicepresidenta yo tengo dos preguntitas la primera en el marco de esta llamada telefónica que recibió el día de hoy por parte del presidente de Turquía ofreciendo el respaldo a su investidura ya próximamente a la toma de posesión de este 10 de enero como se puede dar una lectura sobre las relaciones de Venezuela con el mundo ya partiendo también de los países no alineados esa manifestación de respaldo a la revolución bolivariana y la segunda preguntita algo más práctico algunos invitados que usted pueda adelantar ya mencionó la delegación de Turquía que estará asistiendo a su toma de posesión pero otras delegaciones que hayan confirmado así otras que puedan adelantar gracias bueno Venezuela tiene una relación amplia en el mundo no solo ejercemos la presidencia del movimiento de países no alineados que es la organización de mayor impacto interno en el sistema de Naciones Unidas no solo participamos de manera entusiasta en la alianza bolivariana para los pueblos de Nuestra América en la CELAC en Petrocaribe sino que a partir del primero de enero somos presidentes del OPEP estamos ejerciendo la presidencia de la conferencia del OPEP por todo el año 2019 tenemos la responsabilidad del equilibrio y el buen funcionamiento del mercado petrolero es una responsabilidad que nos han entregado todos los países del OPEP y además tenemos la responsabilidad este año también por dos años vamos a tenerla de ser presidentes de la organización de países exportadores de gas productores y exportadores de gas que es como la OPEP del gas coincide por primera vez coincide un país presidir la organización petrolera y la organización gasífera así que tenemos una gran actividad ahora también tenemos que reconocer que somos víctimas de un comploc mundial encabezado por el gobierno imperialista de Estados Unidos para amenazar la soberanía nacional para atacar a Venezuela y para pretender intervenir a nuestro país lo que se ha hecho con el comunicado del cartel de Lima no tiene nombre ellos pretenden que Venezuela es un país sin soberanía y que ellos desde el exterior pueden gobernar a Venezuela ordenar lo que debe suceder en Venezuela yo digo ayer lo estuve diciendo que el cartel de Lima le jugó posición adelantada a la oposición venezolana jugó forfay quedó fuera de juego porque no dejaron ni siquiera que llegara el 5 de enero para que la oposición venezolana digiriera hablara pensara y actuara en la asamblea nacional de caburguesa colombiana y tomara las decisiones que ellos quisieran sino que el 4 de enero le dieron la línea se le escribieron punto por punto las órdenes que la oposición dependiente del imperialismo entregada a la oligarquía colombiana debía llevar adelante en Venezuela eso da vergüenza pena ajena inclusive que puede sentir un votante opositor o una persona opositora que vive en Venezuela cuando desde el exterior le dan órdenes se las escriben jugó adelantado el cartel de Lima y nosotros estamos enfrentando esta agresión internacional con el apoyo de los pueblos del mundo con el apoyo de la gran e inmensa mayoría de gobiernos del mundo eso debe saberlo nuestro pueblo estamos enfrentando una agresión internacional histórica que no tiene parangón en la historia de Venezuela en defensa de que de la dignidad nacional de la soberanía nacional de la democracia protagónica de la constitucionalidad en defensa de la verdad de Venezuela e indignante todos los puntos de la creación del cartel de Lima son indignantes todos uno por uno como puede pretender gobiernos extranjeros darle órdenes a Venezuela ellos pretenden decir que institución es legítima y cual no que es eso eso viola el derecho internacional los pactos internacionales viola la doctrina de convivencia internacional como que nosotros nos pusiéramos a decidir en Colombia no el congreso no sirve no lo reconocemos no la corte suprema de Colombia no la reconocemos ninguna decisión es ridículo ¿verdad? y nosotros no acostumbramos a ser ridículo nunca lo vamos a hacer además por convicción es ridículo ¿qué nos importa a nosotros que el cartel de Lima no reconozca la constitucionalidad y la legitimidad de las instituciones venezolanas no nos interesa para nada para nada Venezuela Venezuela tiene una legitimidad Venezuela tiene una constitucionalidad y tiene una soberanía en pleno ejercicio en pleno desarrollo y Venezuela va a seguir su camino en paz nosotros viviendo nuestra vida atendiendo nuestros asuntos y resolviendo nuestros problemas sin que haya ningún gobierno metiche del continente o más allá son gobiernos dirigidos por sectores de la extrema derecha gobiernos muy impopulares todos son gobiernos satélites del imperialismo estadounidense del gobierno estadounidense son gobiernos que no dicen esta boca es mía sin pedir permiso al embajador estadounidense en esos países en Colombia Iván Duque no va ni pa'l baño el diablo de Iván Duque no va ni pa'l baño sin preguntarle al embajador gringo si tiene permiso pa' ir pa'l baño así es Iván Duque un pelele del imperialismo pero de lo peor un gobierno muy impopular muy repudiado por Colombia que ha pretendido yo leí unas declaraciones ayer del canciller de Colombia dando órdenes de lo que hay que hacer en Venezuela sobre todo dándole órdenes a la oposición venezolana ustedes se imaginan compatriota que en Venezuela ellos lograran un golpe de estado y lograran imponer por alguna vía un gobierno de la derecha con el apoyo del imperialismo y la oligarquía colombiana ¿quién gobernaría en Venezuela? ¿quién gobernaría? gobernaría la oligarquía bogotana ¿para qué? para caerle a las riquezas de Venezuela que las tiene en la miras hace tiempo por eso en Venezuela en Venezuela así lo ratifico hay un concepto sagrado vital que estamos defendiendo el concepto de la soberanía popular la soberanía nacional la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo de Venezuela así dice nuestra constitución así ha sido y así va a ser y en Venezuela el presidente de la república lo elige ¿quién? Iván Duque Donald Trump ¿quién elige al presidente de Venezuela? ¿quién lo elige? la oligarquía colombiana el cartel de Lima al presidente de Venezuela lo elige el soberano pueblo de Venezuela y el soberano pueblo de Venezuela habló votó en legítimas y transparentes elecciones el 20 de mayo y el 10 de enero yo voy a cumplir la voluntad popular la soberanía nacional y la soberanía popular llueva truene o relampaguee el pueblo y la fuerza armada junto a su presidente cumpliremos la juramentación de rigor que manda nuestra constitución así que es muy importante tu pregunta nosotros tenemos la inmensa mayoría de gobiernos y de pueblos del mundo que nos apoyan porque nos respetan respetan el derecho internacional respetan a Venezuela y con los cuales vamos a seguir manteniendo mira relaciones permanentes relaciones de socios inversiones conjuntas comercio relaciones diplomáticas políticas activas vivas Venezuela es un actor en la política mundial tiene una voz que se escucha en la política mundial la vamos a seguir ejerciendo sobre tu segunda pregunta bueno la cancillería informará ya nos han confirmado varios presidentes primeros ministros cancilleres vicepresidentes embajadores y vamos a tener una fiesta con el pueblo venezolano con la compañía del mundo estoy seguro y Venezuela va a seguir su rumbo vamos a seguir nuestro camino que tiene que ser el camino de la paz la prosperidad el respeto a la constitución y la convivencia entre todos la segunda pregunta señor presidente la realiza Madeleine García por Telesur hola como esta presidente como estan bueno presidente hoy usted o Venezuela firmó ahorita un acuerdo un convenio para la empresa mixta con esta empresa francesa una empresa de capital privado europeo mientras esto estaba sucediendo pocas horas antes el presidente del parlamento europeo también decía que o ratificaba lo que dijo el embajador francés hace unos días en esa toma o en esa juramentación de la asamblea nacional en desacato que pues la unión europea en su todo iba a desconocer su gobierno no lo reconocería ahora pareciera que un ajedrez se juega en lo político y otro ajedrez se juega en el otro en la otra parte del mundo ¿no? que lectura le podemos dar a esto y también usted dijo que se estaba violando todo el derecho internacional toda la convivencia internacional después de esto ¿qué? usted siempre ha insistido en el diálogo ¿qué viene? bueno en primer lugar el llamado presidente del parlamento europeo declara una cosa hoy declara otra cosa mañana allá él con su locura nosotros acá con nuestros problemas y nuestros asuntos los venezolanos el que no reconozca la legitimidad de las instituciones venezolanas le daremos su respuesta recíproca y oportuna actuaremos con mucha firmeza porque a Venezuela se respeta haremos respetar a Venezuela sea quien sea en el mundo sea quien sea en el mundo Venezuela tiene que ser respetada y ejerceremos nuestras facultades políticas diplomáticas para hacerlas respetar con mucha firmeza el que quiera estrechar nuestras manos la estrechamos y nos respetamos el que quiera pelea pelearemos por la defensa de los intereses de los venezolanos y venezolanas aquí nadie se acabó el tiempo de colonialismo ese presidente del parlamento europeo declara como un virrey como que él fuera el virrey de América y él determina que hay que hacer que no hay que hacer es la mentalidad imperialista que tiene el cartel de Lima y que tiene estos funcionarillos del parlamento europeo funcionarillos de la derecha tiene una mentalidad colonialista imperialista cree que nosotros somos colonia de ellos esclavos de ellos ellos que sometieron al mundo 300 años a la esclavitud o al colonialismo cree que nosotros hoy tenemos que someternos y arrodillarnos no venezolano se arrodilla a nadie en este mundo a nadie no somos esclavos de nadie fíjense lo grave de la declaración del cartel de Lima en esta misma línea imperialista de meterse con el mar territorial de Venezuela muy grave yo estaba hablando ahora con el presidente de la asamblea nacional constituyente el compañero Diosdado Cabello y la asamblea constituyente va a tomar unas decisiones mañana martes muy contundentes sobre el tema del cartel de Lima y la declaración gravísima que hicieron esos gobiernos sobre el mar territorial venezolano me dijo que estaban preparando una declaración que va a ser un decreto constituyente muy contundente sobre este tema que va a tener implicaciones imagínense ustedes en la declaración del cartel de Lima ellos en un punto creo que es el punto nueve ¿verdad? ellos declaran que Guyana es dueña del mar territorial venezolano que salimos a defender como gobierno revolucionario con nuestra fuerza armada nacional bolivariana nuestra armada bolivariana ese es el concepto que ellos tienen de la Venezuela que ellos quieren dominar y esclavizar ojalá abran los ojos los venezolanos y las venezolanas que aún no ven esto ellos todavía sin tener el poder político en Venezuela quieren gobernar nuestras riquezas metieron un barco ilegal dos barcos de exploración petrolera en mar territorial como dicen los abogados para que se lo graben ustedes periodistas en mar territorial incontrovertido es mar territorial y lo sabe nuestra armada bolivariana es mar territorial venezolano venezolanito ahí estaba nuestra armada patrullando como siempre y encontró dos barcos enviados por Guyana dos barcos de la ExxonMobil estadounidense buscando petróleo en nuestro mar que lo dejamos es lo que yo le pregunto a ustedes muchachos dejo que ellos se metan en el mar territorial y hagan con Venezuela lo que les dé la gana o defiendo a Venezuela esto a mi me indigna y me indigna mucho que el grupo el cartel de Lima haya dicho que el mar territorial es de Guyana es una violación del derecho internacional es una afrenta contra Venezuela y que dijo la oposición de manera cobarde que dijo la asamblea nacional la deca burguesa colombiana de manera cobarde aprobamos la declaración del cartel de Lima lo dijeron imagínense ustedes un gobierno de esa derecha cobarde procolombiana proimperialista que haría con los intereses de Venezuela pero eso no va a suceder ya el pueblo decidió y aquí va a ser seguir gobernando el pueblo de Venezuela que aquí el tema no es un problema de Maduro Maduro sí Maduro no aquí es Venezuela sí o Venezuela no y la inmensa mayoría de Venezuela quiere paz quiere soberanía quiere tranquilidad quiere democracia quiere avance y es lo que le vamos a garantizar nosotros con el plan de la patria 2019-2025 así que el combate bueno nosotros daremos respuesta firme clara oportuna inmediata a la afrenta que pretenda cualquier gobierno o cualquier instancia internacional contra nuestro país Venezuela tiene quien la defienda Venezuela tiene quien la ame y mientras Venezuela tenga quien la defiende y la ame Venezuela será respetada así te lo digo tu segunda pregunta correcto sí sí correcto bueno todo el que quiera diálogo tendrá diálogo todo el que quiera entendimiento y respeto tendrá entendimiento y respeto pero hay que hay que estar claro todo esto sucede porque hay un gobierno extremista supremacista en los Estados Unidos y ha logrado agrupar a un número de gobiernos de la derecha a través del cartel de Lima aquí en el continente y tienen como objetivo destruir a Venezuela y a los países del alba dentro de una ideología absolutamente intolerante en lo político en lo diplomático donde se imponen los intereses de los Estados Unidos y no los intereses de América Latina y el Caribe nosotros transitaremos el camino que nos toque transitar y estoy seguro que al final de ese camino lograremos que a Venezuela sea respetada y que se restituya en América Latina y el Caribe un diálogo respetuoso un diálogo de ideologías de proyectos políticos de liderazgo un diálogo de pueblos y de gobierno mucho más allá de la intolerancia que se ha impuesto con la derecha extremista todo esto es pasajero todo esto nosotros lo vamos a afrontar con firmeza todo esto es una prueba una buena prueba que nos fortalece cada prueba de estas características de cada prueba de estas características salimos más fortalecidos más conscientes más nosotros mismos porque no dependemos de nadie en este mundo somos nosotros nosotros los venezolanos las venezolanas nosotros los rebeldes del tiempo histórico que está cursando nosotros los bolivarianos las bolivarianas los chavistas de este siglo XXI somos nosotros aquí entero firme de pie combatiendo por causas justas la defensa de la independencia de Venezuela la defensa de la soberanía nacional la defensa de la soberanía popular estos gobiernos de derecha todos son pasajeros se irán uno por uno se irán uno por uno se secará porque hay una máxima popular que se ha venido cumpliendo y se cumple de manera impecable casi por mandato divino el que se mete con Venezuela se seca todos ellos se secarán y Venezuela seguirá reverdeciendo y caminando el bello camino de este siglo XXI que nos pertenece bueno que Dios los bendiga pues gracias el presidente constitucional de la república bolivariana de Venezuela Nicolás Maduro Moros afirmaba el compromiso que tienen con la economía de nuestra patria y es por ello que se siguen forjando las nuevas alianzas con la industria petrolera en esta oportunidad con una industria francesa que se suma a este nuevo año productivo además destacaba que el 10 de enero tomará su toma de posesión junto al pueblo venezolano es la información que nosotros tenemos desde el palacio de Miraflores y con ella retornamos el paso a los estudios venezolanas de televisión adelante gracias